Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Ahora, me enciende como un sol la primavera, mis sueños se convierten en promesas, y también el corazón de quinceanera, quinceanera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!